Para Marta Clemente, su deseo de ayudar a sus vecinos del residencial público Manuela Pérez ha sido parte de su vocación durante los 27 años que ha vivido en él y como expresidenta del Consejo de Residentes. Uno trabaja en esto para ayudarlo de gratis, porque esto es de gratis, esto no tiene paga. Y me gustaba, de verdad, me gustaba hacer el trabajo. Pero lo dejé porque después supuestamente la compañía se iba, no estaban ayudando a uno, uno trataba de hacer las gestiones y no hacían nada y yo pues lo dejé por eso. Y decidí montar entonces yo mi propia compañía. Y en el 2009 nace la compañía JV Services Incorporado, un proyecto de autogestión para proveer servicios de limpieza, pintura, poda y recogido en las áreas verdes del residencial y también a los vecinos de las áreas cercanas. Gracias a la fundación de SILA y al centro que nos dieron el adiestramiento, nos apoyaron, nos ayudaron bastante, de verdad, le agradezco un montón, de verdad. Quizás a lo mejor si no hubiera sido por ellos, a lo mejor no hubiera conseguido una persona o alguien que, otras entidades que nos ayudaran. Pero gracias a ellos logré lo que yo quería. La iniciativa de JV Services busca reducir la dependencia de las ayudas económicas del gobierno y reducir las condiciones de pobreza al proveerle empleo a los residentes. A través de la venta de bizcochos, comenzaron a recaudar fondos para la compra de parte del equipo y también con la ayuda de la iglesia previsteriana. ¿Qué le falta? Nada. La guagua. Mientras tanto, pues, me lo hago con mi calón. Un grupo de residentes estableció una junta y se adiestró en el Centro para Puerto Rico. Las personas que trabajan en la fundación nos dieron el apoyo de cómo hacerlo, cómo montar un negocio. Como yo estaba segura y tenía fe de que lo iba a lograr, pues, seguí con esto. Hasta hoy, que lo que estoy esperando son contratos. JV Services. Un grupo de residentes de Manuela Pérez con un propósito común y listos para ofrecer sus servicios a la comunidad.